Hashtag Matías del Río MB, pregunta de Don Cristian Reyes Reyes. Dice, Matías, ¿tu periodismo ha sido alguna vez censurado? Una vez, una vez fui censurado, una revista que se cerró incluso. Se llamaba, fue una revista que estaba partiendo y quería trabajar en revista Capital. Pucha, se me olvidó el nombre de la revista, pero... Y yo escribí una columna hace años ya, antes que fuera caso, sobre este caballero que después se supo que era. Yo había tenido una obsesión siguiendo a este maciel, a este cura mexicano, que estaba en la red. Había libros antiguos que se hablaba sobre su pedofilia, sobre su... Y yo escribí una columna que se llamaba Lobo con piel de ovejas, cuando aquí todavía se santificaba. Y el dueño de la revista era Ricardo Claro. Y Ricardo Claro, por lo que me dijeron a mí, se enfureció tanto que hasta cerró la revista. No hubo más revistas. ¿Cerró la revista? Es que era una revista bien experimental dentro del grupo. Pero cerró producto esa columna. Es que parece que ya lo tenía hasta aquí, ya vio que se le estaba yendo las manos, que habían puros rojos delincuentes y chascones haciendo y faltándole el respeto a la iglesia. Otra pelotude. Mira. Creyendo que uno dice la verdad, cree que está echando a perder la iglesia, cuando también hay que decir la verdad, es nomás. Y finalmente esa columna era un maní de todo lo que hoy el mundo sabe. Pero, y no que yo fuera muy avanzado, sino que yo por la red buscaba cosas y me había llamado la atención este personaje que era tan idolatrado en tantas partes del mundo. Este cura que terminó siendo un herodinómano, un pobre gallo, un pobre triste gallo enfermo al final. Que era un loco nomás. Un pedrasta, un herodinómano, doble vida. Pero para qué vamos a hablar de eso. ¿Nunca fuiste censurado trabajando en tu actual canal bajo la administración o en el momento cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión? No, al revés. Estaba zonado Piñera ahí porque... Y tú se lo podías preguntar a gente que le pueda tener mucha mal a Piñera, que no es mi caso, que le tiene mucho respeto en ese sentido. O sea, teníamos una zanahoria extra cuando estaba Piñera de darle duro. Y siempre que terminábamos nos decía, ¿por qué en este canal, en el corte, por qué en este canal me dan más duro que en otras partes? Si estoy aquí, yo estoy en mi casa. Bueno, ¿por qué será? Porque así es la cosa. ¿Te sentías ahí más exigido por la opinión pública? Sí, totalmente. ¿Más observado? ¿Se te apuntaba con el dedo? Como a ver, a ver con qué vas a salir del río ahora. Claro, ahora igual había algunos que te decían, ah, el jefe, el jefe. Era mi jefe, mi jefe era Jaime Aguirre. Pero era entretenido, era un desafío súper... Es que era un loco. ¿Cómo no entendió Piñera que tenía que vender el canal antes de ser candidato o presidente? Pero si fue presidente dueño del canal. Absolutamente... Yo creo que hoy día se arrepienten de esas cosas. Vendió Holanda después de ser presidente. Esas cosas yo creo que le costaron caro. Mira, a por razón uno aprende. Y Piñera yo creo que aprendió esa lección. Para nosotros fue un caramelo. Porque imagínate, tenía al dueño de hacerle las preguntas más duras. Lo único que hacía uno era lucirse en ese sentido. Y no te podía decir ni pío. Ni pío. Y no te decía ni pío. Era súper respetuoso, Piñera. Súper respetuoso. En eso, se pregunta a Paul, se nadie llega. Pregúntaselo a otros periodistas. Cero falta. ¿Cómo se llevará Matías del Río con Fernando Paulsen, con los Fernandos Villegas? Bueno, yo tengo que trabajar en algo, la verdad. Tengo que alimentar a mi familia, así que... Hay que pagar la cuenta. Hay que pagar el cada fin de mes, así que hay que soportarlo nomás. ¿Qué le voy a hacer? Pero honestamente, cuando volviste... ¿Cómo se llevará?